¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Las noticias sobre vacunas contra COVID-19 son cada vez más abundantes y más sabrosas. Hace poco hablamos de la vacuna de Pfizer, explicamos algunas cosas que probablemente no ha escuchado usted en otros espacios, y ahora toca hablar de la vacuna rusa, de la vacuna Sputnik V. Ya hemos comentado algo de esta vacuna, hemos comentado algo también de las críticas que se le han hecho al Instituto Gamaleya por la forma en la que se condujeron las pruebas, pero hay que señalar que estas críticas hay que tomárselas con un poquito de reserva. Ahorita le digo por qué. Primero la noticia. El Instituto Gamaleya, el Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología Gamaleya en Moscú, hace poco hablamos del origen del nombre, nombre de un científico ruso, el apellido de un científico ruso muy famoso, muy justamente famoso. Bueno, acaba de decir que el análisis inicial de 20 casos de COVID-19 identificados entre los participantes de su proyecto de vacuna sugiere que la vacuna tiene una efectividad del 92%. Esto está pasando más o menos al mismo tiempo en el que Pfizer hace un anuncio similar. Las pruebas no han concluido. Sin embargo, ya comienzan a avisar de la efectividad de sus vacunas. ¿Por qué? ¿Con qué criterio? Bueno, usted agarra a un montón de gente. Ya le he platicado cómo son estas pruebas de doble ciego. Bueno, usted mezcla al azar estas personas para tener dos grupos lo más abigarrados posible, en donde pone usted gente mayor, gente joven de todos los grupos étnicos, incluso de creencias religiosas diferentes. Es decir, trata usted de hacer dos grupos azarosos y representativos del promedio de la sociedad humana. A la mitad les inyecta vacuna y la otra mitad les inyecta algo que parece vacuna. Ni la persona que inyecta ni la persona que recibe saben qué es lo que se está entregando con cada inyección. Esto permite evitar cualquier sesgo en el desarrollo del proyecto. Este tipo de pruebas se conocen como pruebas doble ciego y hemos platicado de ellas en otras ocasiones. Bueno, empieza usted a inyectarle las vacunas a estas personas, tanto la vacuna del Instituto Gamaleya, la Sputnik V, como la vacuna de Pfizer, y BioNTech, son las dos compañías que participan en su desarrollo, utilizan la misma tecnología general y por eso tienen las mismas restricciones. Hay que poner dos inyecciones a la misma persona separadas por dos semanas. Una semana después de la segunda inyección, comienza a aparecer la protección contra la enfermedad. Usted, a partir de ese momento, del momento en el que ha pasado ya una semana de la segunda inyección a las personas del grupo, comienza a registrar casos de COVID-19 que pueden aparecer entre ese grupo. Si empiezan a aparecer casos de COVID-19 y usted compara sus notas y se da cuenta que prácticamente todos esos casos aparecieron en el grupo que recibió el placebo, es decir, la cosa que parece medicina pero en realidad es agüita, y casi ningún caso apareció entre la gente que recibió la vacuna experimental, usted ya tiene motivos para avisar de manera tentativa, subrayo esto, que la vacuna funciona. Si usted ve que casi todos, todos los casos que aparecieron son de personas con placebo, usted puede empezar a decir, oye, pues mira, haciendo numeritos, yo digo que mi vacuna es un 95% efectiva por inventarme un número, porque casi todos los casos, obviamente habré que echarle matemáticas ahí, pero casi todos los casos ocurrieron nada más entre gente que tiene el placebo. Obviamente los resultados finales no se pueden tener sino hasta que ha pasado ya un buen tiempo, varias semanas o de preferencia varios meses, de haberse aplicado la segunda dosis de vacuna o de placebo a todo el grupo. Si después de varios meses estudie usted las historias clínicas de toda la gente que participó en el proyecto y ahora sí, en un grupo grandotote de personas, de los que se enfermaron, la mayoría, la enorme mayoría son personas con placebo y casi ninguno con la vacuna, entonces ya puede decir a ciencia cierta que la vacuna es un X% efectivo. Bueno, la vacuna del Instituto Gamaleya, el Sputnik V, involucró a 40.000 participantes. El análisis previo que hicieron estos investigadores involucró tomar datos de 16.000 de esos 40.000 participantes, hacerles pruebas y ver quiénes eran positivos para COVID-19 y luego contrastar esos datos contra los datos de las inyecciones. Oye, aquí ya ve el paciente número 5, es positivo para COVID-19, ¿qué le dimos? Se va usted a sus notas, usted es el único que sabe realmente qué fue lo que se le dio y ya puede decir, ah, a él le dimos placebo. A ver, la paciente número 27, también placebo. Paciente número 1115, placebo. Y usted va dando los datos uno por uno de las personas que salen positivas. Si usted hace este estudio a destiempo, estos estudios preliminares, puede ofrecer resultados poco creíbles. Si usted, poco después de haber aplicado las inyecciones, empieza a buscar en un grupo reducido, usted tiene un grupo de 40.000 personas que participaron al proyecto, pero para hacer un análisis inicial, tentativo, agarra un grupo más pequeño, 16.000 personas, y encuentra usted una cantidad pequeña de casos. Encuentra usted un par de docenas de casos. En realidad, lo que encontrán los investigadores fueron 20 casos de COVID-19, entre esos 16.000 participantes del proyecto. Bueno, si usted encuentra esto, 20 casos en 16.000, el sacar conclusiones sobre tan pocos casos es equivocado. Usted puede creer que la vacuna es casi 100% efectiva, porque casi al 100% de las personas que aparecen, de los 20 casos que aparecieron en esos 16.000, corresponden a gente que recibió el placebo. Lo que puede pasar, a veces sucede con algunas vacunas, es que no impiden el desarrollo de una enfermedad, sino que la enfermedad se desarrolla más lentamente y con más suavidad. Entonces, la vacuna a lo mejor no es tan protectora como usted imagina, y si usted hace el estudio temprano durante el proyecto, va a llegar a conclusiones equivocadas. Va a decir, oye, mi vacuna protegió a prácticamente todos los que la recibieron, porque casi ninguno ha enfermado hasta ahorita de COVID-19. Bueno, pues espérate a que pasen dos o tres meses, o seis meses, y entonces sí pregunta, porque a lo mejor la gente a la que le diste vacuna se va a enfermar de todas maneras, pero va a tardar más en hacerlo. No tienes forma de asegurar que tu vacuna realmente protege o solamente retrasa el desarrollo de la enfermedad. Entonces, los resultados de la vacuna rusa y los resultados de Pfizer son resultados preliminares y por eso hay que tomarlos con reservas. En el caso de Pfizer se hizo un estudio con 43 mil participantes para cuando se hizo el primer análisis, el que le presentamos hace pocos días, más de 38 mil personas ya habían recibido las dos dosis que les correspondían de vacuna o de placebo. Si no, se le había aplicado la inyección a todo, todo mundo. Y se hizo un análisis relativamente pequeño de ese grupo de 43 mil participantes y se encontraron 94 casos de COVID-19. En el caso de la vacuna rusa se encuentran 20 casos de COVID-19 entre 16 mil de los 40 mil participantes en el análisis. En ambos casos, el número de casos positivos en el grupo de prueba es pequeño, pero es mucho más pequeño en el grupo ruso. Eso podría significar que el análisis del grupo ruso es un poco precipitado, que convendría dejar pasar unas cuantas semanas más para ver si aparecen más casos de COVID-19 y si casi todos esos casos de COVID-19 aparecen en personas que recibieron placebo, entonces sí, ya se puede empezar a decir con más firmeza que la vacuna es un 90% eficiente. Ahora, aquí vienen las pataditas debajo de la mesa. Varios expertos, epidemiólogos, por ejemplo, en Reino Unido, dicen que los resultados que presentaron los rusos son tan pequeños, la cantidad de datos es tan pequeña y el tiempo que ha pasado desde la aplicación de las inyecciones ha sido tan poco que no se pueden sacar conclusiones, que la vacuna podría ser solo un 60% eficiente y aún así esa eficiencia sería compatible con los datos que están presentando. el análisis lo hicieron tan rápido, tan en forma precipitada según ellos, que no hay forma de sacar conclusiones reales sobre la efectividad de la vacuna. no hay que olvidarse cuál es la trascendencia social y económica de la vacuna. Aunque la vacuna se venda al costo a la sociedad humana, obviamente la organización que entregue más vacunas obtendrá algunas ventajas. Eso es inevitable. Es por esto que hay que estimular el desarrollo de todos los proyectos de vacuna posibles. Hace algún tiempo hicimos una compilación de varios proyectos de vacuna de las tecnologías que utilizan. Hay muchas tecnologías diferentes, unas con ADN, otras con ARN mensajero, otras un poco más clásicas con virus triturado, etcétera, etcétera. Sería bueno que funcionara más de una técnica para poder evitar el problema que seguramente vendrá después cuando se acabe de la pandemia y se venga a la cosa de bueno quién fue el que salvó a la humanidad. Quien lo salvó fue la ciencia pero bueno el crédito siempre se lo llevan individuos morales o físicos y no la colectividad científica. En resumen, las pruebas rusas también sugieren una alta efectividad en el caso de la vacuna y en el caso de la vacuna rusa y en el de Pfizer hay que considerar que se trata de un aviso inicial y que faltan varias semanas para poder hacer un aviso definitivo. Ahora eso por un lado. Usted seguramente ha escuchado que la efectividad de estas vacunas depende en buena medida de mantener una cadena de frío muy estricta desde el punto de fabricación de la vacuna hasta el punto en el que se aplica. Es necesario mantener la vacuna a una temperatura cercana a la del oxígeno líquido, a una temperatura menor que la del nitrógeno líquido, por allá de los 80 grados centígrados bajo cero. ¿Vean lo que está diciendo por ahí? Las vacunas de nueva tecnología que utilizan ARN mensajero tienden a ser inestables. El ARN mensajero es una molécula frágil, no tan frágil como el ADN que es mucho más delicadito, pero es una molécula frágil, es una molécula largota y acuérdese que cuando dice usted que el agua está caliente, por ejemplo, el agua de su té o de su café, es porque las moléculas de agua se mueven a gran velocidad, a mayor temperatura, mayor velocidad promedio de movimiento de las moléculas de agua. Si una molécula como la del ARN mensajero es golpeteada con fuerza por miles de millones de moléculas por todos lados, pues tarde o temprano se rompe y esto va a pasar seguramente si usted produce la vacuna, está en medio líquido, el ARN mensajero está flotando en agua y a temperatura ambiente la mete usted en un camión, se la lleva al aeropuerto, el avión tiene que esperar para salir, sale, hace su vuelo, llega, tardan en sacar las cosas del avión, la vacuna la ponen en una caja especial que va a parar un camión, que para cuando llega la vacuna se acabó la efectividad, hacer, se llaman frascos de war, D-E-W-A-R, tienen toda una historia los frascos de war, estos dispositivos que son dispositivos térmicos se parecen al famoso producto que se llamaba termos de la década de los 50's y 60's que ahora se han vuelto muy populares, estos tubos metálicos en donde lleva usted café que permanece caliente por muchas horas, el hacerlos para mantener una temperatura de 80, 90 grados centígrados bajo cero tiene su chiste, son frascos caros, no hay muchos en el mercado y hay que ponerse a fabricarlos y no se pueden fabricar de un día para otro, entonces tiene usted ahora el problema de que hay que ponerse a fabricar miles de millones de ejemplares de la vacuna, hay que ponerle dos a cada persona y tiene usted que mantener esas cosas muy frías y llevarlas lo más pronto posible al punto en donde se van a aplicar y no hay suficientes frascos ni suficiente gente que sepa cómo manejar líquidos ultra fríos que tiene su chiste, algunos líquidos ultra fríos son extraordinariamente peligrosos, por ejemplo el oxígeno líquido que no se va a utilizar desde luego para este caso pero muchos líquidos fríos son muy muy peligrosos, hay que entrenar a la gente para usarlos da la impresión de que esto va a representar un problema muy muy grave pero un grupo de investigadores de una universidad tecnológica en los Estados Unidos acaba de presentar un trabajo sabrosísimo lo que hacen estos investigadores es utilizar una técnica con proteínas que en pocas palabras estas proteínas se envuelven al ARN mensajero y bloquean los golpeteos de las moléculas de agua como consecuencia de esto usted puede guardar una vacuna que normalmente requeriría una temperatura de almacenamiento de 80 grados centígrados bajo cero a una temperatura real de entre 2 y 8 grados centígrados es decir que podría llevarlo en un refrigerador de mano como se hace con algunas vacunas más clásicas las vacunas de tecnología vieja entonces este trabajo que por cierto requirió de una inversión de 400 mil dólares podría de pronto desbloquear el proceso de distribución de vacunas en forma segura y efectiva en sitios muy remotos y sin la necesidad de gente tan especializada para crear estas corazas de proteína que protegen al ARN mensajero se utiliza un tipo de estructuras de proteínas de las que se habló mucho a principios del siglo XX no sé si ha oído hablar de Alexander Oparin este caballero justamente famoso en la comunidad científica en particular entre los biólogos fue la primera persona en proponer una teoría viable sobre el origen químico de la vida una que ha progresado mucho sabemos que en términos generales Oparin estaba en lo correcto como parte de las demostraciones que hizo Oparin él construyó con la ayuda de proteínas unas estructuras que al microscopio casi casi parecen células vivas los coacervados el proceso químico que permite la creación de estas corazas de proteína se le llama proceso de coacervación no sé si la Real Academia de la Lengua ya aceptó este verbo pero el hecho es que se utiliza en inglés de manera libre y se refiere precisamente a una tecnología que permite crear estas corazas de proteína alrededor de lo que usted quiera en el pasado remoto de la Tierra cuando estaba apareciendo la vida probablemente este proceso de generación de corazas de proteína sirvió para crear las bases de lo que fueron los primeros cromosomas ya platicaremos de eso en otra ocasión bueno buena noticia con una inversión ridícula 400 mil dólares digo es mucho para usted y para mí pero para un proyecto de investigación que involucra muchas personas equipo el talento de esta gente y todo eso es nada con una inversión chiquitita en términos relativos se comienza a resolver uno de los problemas más serios para la distribución de vacunas justo a tiempo para apoyar la distribución de las primeras vacunas a gran escala de la ciencia siempre buenas noticias cuando la gente se pone a trabajar con el método y sobre todo con la motivación del conocimiento suceden cosas buenas acuérdese de lo que hemos venido repitiendo todos estos meses esta gente no pega pestaña día y noche hay grupos muchos grupos de investigación en distintos puntos del mundo trabajando para resolver todos los problemas que plantea COVID-19 y esa gente está pensando en usted no está usted solo o sola estamos muy bien acompañados por muchas de las mejores mentes del mundo que están pensando en nosotros y en nuestras familias mientras tanto ayude estos esfuerzos de investigación con la recomendación de siempre sana distancia mascarilla facial correctamente empleada etc etc gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias gracias